A continuación, el testimonio del pastor Onésimo Barragán Pérez, pastor general del Ministerio Evangelístico Callado del Pastor. Bueno, la gloria es para el Señor Jesús. Hoy presentamos un testimonio vivo, conforme a lo que dice el libro de Daniel. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Él es el dueño de la vida. Él es el dador de todos los tiempos y en todos los tiempos señorea. Conforme a su palabra, en el libro de los Salmos, en el capítulo 66 y en el verso 16, dice, Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Este es un testimonio que voy a contar en cuanto a los jóvenes, principalmente aquellos que están iniciando en el Evangelio. Doy mi inicio, me entrego a Jesucristo, pero las aflicciones, los momentos difíciles en mi familia, me oprimieron y no pude seguir. Me retiré del Evangelio y pasaron tiempos. Y Dios envió a muchos mensajeros diciendo, Tuvimos un sueño, oímos una voz para que vuelvas a Cristo. Ya no me interesaba, ya no tenía nada, había caído en el pecado. Ahora, en mi mente y en mi corazón solamente había una palabra. Voy a tomar todo lo que venga a mi mano, porque eso es mi parte. Ya no tengo parte en el reino de Dios. Y así estuve por mucho tiempo. Y seguían pasando los meses, y seguían pasando los días, y seguía en mi necedad. Hasta que un día llegó un varón y me trajo la última palabra. Pero esa última palabra, traía la sentencia. La sentencia que le había hablado aquel que decía, Onésimo, si no regresas, fracasarás. Esa mañana, yo recibí aquella palabra y sentí que en mi corazón había golpeado. Sentí que esa palabra había hecho algo. Y esa tarde, yo fui a la casa de Dios, y le dije, Jesús, si me amas, porque me has llamado. Y yo encontré en tu palabra que dice, que usted al que ama castiga, y azota al que le has dado por hijo. Hazlo conmigo si me amas. Ahí voy a conocer tu amor. Ahí voy a entender que me quieres. Ahí voy a tomar una decisión de tu servicio. Después de esa oración, pasaron tres días. Y en la noche del cuarto día, me empezó un dolor. Ese dolor fue tan inmenso en mi cuerpo y me dio como calor y me bañé tres veces en la noche. del calor. Y yo sentí el dolor por dentro. En la mañana, le dije a mis padres, me siento mal. Mi padre me dijo, tómate una pastilla, es que es vómito. Pero más tarde, le dije a mi mamá, búscate un carro y llévame con el médico. Llegamos con el médico y cuando el médico me vio, dijo, muchacho, ¿por qué esperaste tanto? Estás pasado. Y me llevó directo a Minatitlán, de Acayucan. Salimos para Minatitlán y fuimos con un doctor. Allá en el sanatorio de ese doctor, ya no me dijeron otra cosa. Nada más me dijeron, vienes muy mal. En el camino, en la carretera, se me nubló la vista y yo vi como, así como una sombra que se me acercaba y empecé a tener miedo. estando ahí en el sanatorio, me operaron. Entré a las ocho de la mañana y tardaron hasta las doce del día en la operación. A la una de la tarde, perdí el conocimiento y tuve una experiencia. en ese momento, vi que llegaron dos seres y me tomaron de la mano, pero también vi mi cuerpo y vi otra persona. Éramos dos, pero los dos éramos lo mismo. y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me veo? Yo allá y acá me veo otro y soy el mismo. Entonces entendí y una voz me dijo, has muerto y ahora me perteneces. y ahí esos dos personajes me tomaron de la mano y me llevaron. Sentí que corría, corría a una velocidad y me llevaron hasta donde estaba una puerta. la más grande que he visto. No he visto una puerta tan grande como esa. Y se abrió la puerta y me soltaron ahí y oí una carcajada y escuché una voz y dijo Onésimo estás en mis dominios. ¿De qué te sirvió? ¿De que tuviste la Biblia? ¿De qué te sirvió? ¿De qué predicaste? ¿De qué te sirvió? ¿Qué anduviste? Ahora has muerto y tu espíritu me pertenece. Ahí lloré, grité, clamé y escuché la orden ¡Arrójenlo! Y yo quise hacer fuerzas para que no me llevaran pero no tuve fuerzas. vi la lumbre vi como un pozo como un hoyo y vi que la lumbre salía de ese hoyo y volví a escuchar la voz potente que dijo ¡Arrójenlo! ¡Arrójenlo! Y llorando, clamando, gritando, grité y le dije ¡Jesucristo! ¡Dame una oportunidad! ¡Si me das vida, yo te sirvo! y fue ese momento cuando como que se abrió en el cielo y solamente puede ver como un sol no vi su cara no vi nada solamente vi ese resplandor y oí la voz dijo ¡Yo soy Jesús! y acepto a cambio de vida me sirves. Han pasado muchos años y solamente me acuerdo de que exactamente 24 años tiene que estuviera yo en el infierno quemándome lamentándome y quizás quitándome los gusanos 24 años tiene ese tiempo que estuve perdido pero la honra y la gloria sean para el Dios altísimo la honra y la gloria sean para aquel que dice su palabra en el salmo 32 bienaventurado el hombre a quien Jehová no le imputa sus pecados más lo pasa por alto yo soy ese bienaventurado Cristo te agradezco Cristo te agradezco que tuviste misericordia de mí por eso amigo por eso hermano no juegues con el evangelio si estás en el camino y todavía no has corregido tus pasos procura corregirlos si estás en el camino búscalo de todo tu corazón es real el infierno es real si es una verdad y todo aquel que muere en el pecado va a ese lugar todo aquel que conociendo el evangelio conociendo la palabra de Dios se pierde y llega a morir en esa situación llega a morir en ese estado su vida su espíritu hasta ahí va a parar Cristo está ofreciendo la salvación sin ningún costo sin ningún pago porque el pagó con sangre para que nosotros fuésemos redimidos de la muerte amigo hermano endereza tus pasos camina hacia la salvación Dios no juegues con el evangelio porque eso sería el final acuérdate acuérdate porque vino Jesucristo a morir en la cruz del calvario ¿cuál fue el propósito de él en su muerte fue ese librarnos de un tormento fue ese librarte de la muerte eterna por eso es que vino no es que no haya tenido el poder para salvarse no tenía que morir en la cruz pero su grandeza se exaltó porque resucitó y está vivo es real está vivo no está muerto sus oídos atentos a las oraciones de los justos sus ojos viendo sus obras está vivo está vivo no está muerto por eso no te desvíes usted amigo que va a oír este testimonio si por primera vez escucha esto dele la oportunidad al hijo de Dios que le guíe dele la oportunidad al hijo de Dios que tome su mano que tome a su familia para que le dé la paz él dijo mis pasos dejo mis pasos doy pero no como el mundo él da una paz diferente por eso yo te ruego te pido en el nombre de Jesús que te entregues a él que puedas sentirlo que puedas tenerlo en tu corazón y vivir otra vida ese es el cambio ese es el mejor cambio que puedes experimentar que puedes tener es poderoso para ayudarte me libró del pozo me libró del infierno me sacó y ahora me puso en un lugar espacioso por eso te invito a que lo aceptes hermano usted que ya tiene un año que tiene dos años que tiene tres años de andar pero que todavía no hay un arrepentimiento yo le invito a que se arrepienta a que se convierta no espere la muerte porque si viene la muerte y se lo lleva sin estar arrepentido y convertido el infierno le espera no juegue con el evangelio mujer tú que llegaste a las plantas de Cristo pero que quieres seguir viviendo como cuando estabas allá en el mundo no juegues con el evangelio el evangelio cuando entra en el corazón produce cambios y cambia nuestra mentalidad nuestros pensamientos son cambiados ese es el poder del evangelio es el poder de Jesucristo es el poder transformador y está en él te invito a que lo aceptes acéptalo como tu único y suficiente salvador y vive el poder del evangelio en tu vida el poder del evangelio en tu familia vive el poder de Dios en ti experimentalo dos cosas importantes hay en esta vida el aceptarlo de corazón y vivir la paz de él o solamente el ser una apariencia y traer una máscara y vivir como vivías antes agarrar agarrar el evangelio como un escudo y hacer males y cubrirte con él el infierno te espera no vas a otro lugar Dios no va a pasar por alto tus actitudes tus hechos no los va a pasar por alto si no te arrepientes y le buscas ahora de mi parte por haber pasado esta experiencia por haber pasado este momento te he invitado es verdad se oyen los gritos es verdad se oyen los lamentos es verdad que está el lloro y el crujir de dientes en ese lugar quien iba ahí era mi espíritu mi carne mi sangre mi alma se quedan en el sepulcro pero el espíritu no el espíritu es el que se va al infierno y ahí el diablo y sus ángeles lo van a atormentar porque el espíritu no muere el espíritu vive pero vive en el tormento escapa de él libra tu espíritu de ir al infierno líbralo jesucristo es el único que puede ayudarte por eso te invito a que camines con él a que vivas con él a que duermas con él a que despiertes con él él se llama Jesús y nos ama tanto que está tan preocupado por tu vida para que no vayas a ese sufrimiento Dios te bendiga Dios te guarde esto es un llamado para que veas a dónde vas a ir después de que mueras amén más que el tiempo al avanzar y la luna al brillar así de fuerte es tu amor por mí más que el resplandor del sol y el fuego al dar su calor así es su espíritu dentro de mí y la sorpresa de no encontrar un amor que sea igual solo tú Jesús incomparable poderoso y no hay dos como tú Jesús inigualable poderoso majestad y fuerte príncipe de paz Jesús más que el tiempo al avanzar y la luna al brillar así de fuerte es tu amor por mí más que el resplandor del sol y el fuego al dar su calor así es tu espíritu dentro de mí y la sorpresa de no encontrar un amor un amor que sea igual un amor que sea igual Jesús inigualable poderoso en majestad y su fuerte príncipe de paz Jesús 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 incomparable poderoso y no hay dos como tú Jesús inigualable inigualable poderoso en majestad y fuerte príncipe de paz Jesús en la